Hombres y mujeres de paz se lanzaron con una sola voz a las calles de toda Venezuela y hay una minoría amargada porque la gran mayoría de millones de hombres y mujeres de bien, de esta patria, queremos paz. Ustedes pueden entender eso, que haya gente amargada porque queramos construir una nueva fórmula de paz.